En la localidad de Retiro, comuna de Quilpue, un grupo de vecinos y organizaciones comunitarias han convocado a rendir un merecido reconocimiento al sabio alemán Francisco Fong en la forma de un monumento inspirado en lo que fue en sus últimos años de vida, mientras residió en Quilpue, su principal objeto de estudio, las piedras tacitas. Las piedras tacitas, como el doctor Fong lo intuyó y la ciencia arqueológica moderna lo ha confirmado, son manifestaciones culturales de las más antiguas del territorio, remontándose a los 10.000 años. En su origen permiten la molienda de semillas, que de otra forma no podían ser consumidas por los seres humanos, y luego, al perder importancia económica por el surgimiento de la cerámica y la agricultura, adquieren una importancia ritual, pasando las piedras tacitas a ser altares sagrados para los primitivos habitantes de este territorio, quienes las reconocen como un elemento identitario, reconocido por todos ellos como legado de sus ancestros. En el concepto de renovación barrial que celebramos y trabajamos durante estos últimos años aquí en el Retiro, se nos ocurrió traer a colación y el hacer un homenaje a Francisco Fong que descubrió hace más de 100 años las piedras tacitas lloradas en este lugar, que fue en ese entonces fundo al Retiro. De ahí nació la idea de hacernos cargo de estos espacios públicos y a través de un arquitecto le pedimos hacer un monumento en homenaje al doctor Fong que pasó por estas tierras y es lo que tenemos hoy día. A raíz del centenario hicimos este monumento para celebrar lo que él descubrió hace tanto tiempo y nosotros queremos rescatar como historia local. Como vecino del barrio Retiro nací y creado en este barrio y como dirigente de la unidad vecinal me siento muy complacido en esta tarde de estar aquí en esta plaza que se recuerda a Francisco Fong con la plaza, con las tazas, con las piedras tacitas que podemos verla y tener privilegio de estar permanentemente recordando eso. Soy Germán Araya, arquitecto. Quisiera explicar con respecto al diseño de esta obra. Se basa en dos conceptos bastante potentes. El primero es en relación a las piedras tacitas lloradas y el diseño viene dado en relación a la perforación que se produce, que producen para generar estas piedras. Ustedes lo pueden ver en el diseño, en la circunferencia y la vocación al círculo. Y por otro lado está el arraigo que tiene el proyecto con la ciudad del Retiro en donde las líneas confluyen agarrando las tres directrices que conforman este espacio público de esta plaza habitable y que nosotros queríamos rescatar para el uso de la gente del Retiro. Este monumento representa no solo la inspiración de la horadación de la roca, el vínculo del hombre con el territorio, representa además la memoria de los que ya no están. Y que al igual que nosotros han valorado este patrimonio ancestral, motivo suficiente para enseñarnos en su defensa y preservación como memoria para las futuras generaciones. Recordándoles que durante los últimos 10.000 años en este sector, hoy conocido como Retiro, las diversas culturas aparecieron y desaparecieron, pero las piedras tacitas permanecen inmutables en el tiempo, como testigos de la acción humana sobre el territorio. Comité del Retiro Comité del Retiro